Hoy se celebra en el mundo el Día de la Cerveza. Para nosotros el más importante, un día que siempre hemos celebrado. Pero este año va a ser distinto, porque hoy vamos a cambiar esa celebración de toda la vida por un nuevo compromiso. Un compromiso con la vida, con un nuevo Ecuador, con su gente, con las nuevas generaciones. Un compromiso donde nuestra mayor responsabilidad es cuidar de quienes están con nosotros y sus familias. Un compromiso para ser más cuidadosos al juntarnos, no compartir los vasos y entender que las reuniones en grupo pueden esperar un poco más. Un compromiso gigante que nos hará volver pronto a nuestro restaurante favorito, al estadio, al bar de siempre y a las oficinas. A partir de hoy, todos los días, te invitamos a ser parte de este compromiso nacional.